Fue para quienes en algún momento hicieron algunos movimientos indebidos de recursos públicos, vamos a llamarlo. No puedo profundizar porque es un procedimiento que se está llevando a cabo y no puedo yo vulnerar el debido proceso, Mario, me entenderás. Pero está avanzando y la instrucción que tenemos y la convicción que tenemos que no vamos a parar hasta que se reintegre el recurso que no está en las arcas estatales para que sea empleado para lo que fue designado. Acuérdame, ¿cuántos 100? Es un monto de 3.400.000 pesos aproximadamente.